Mi nombre es Miguel Tebusco. Si eres nuevo viendo este canal, yo te invito, te invito a que veas uno, dos, tres videos míos. Si te gusta, aunque sea uno, suscríbete a mi canal Miguel Tebusco. Hoy estoy en la marina mía y vamos hacia Hallover. Hallover Marina, me queda a mí como a 30 minutos. Yo siempre que guío más de 15 minutos, siempre aseguro mi bote con este strap, con esta correa de seguridad. Me pongo estos tubitos de agua a través de la soga para que no me gualle el bote. Siempre antes de salir, yo aseguro, aseguro yo antes de salir, siempre aseguro que todos mis equipos estén asegurados. Todo esté asegurado antes de salir, antes. Yo no espero llegar allá, yo siempre lo hago aquí. Siempre cuando vayas a trailear, tienes que poner el motor holder, importante. Las sogas, ya yo las tengo puestas arriba. Yo no espero llegar a la rampa para poner la soga. Señores, pongan las sogas en cualquier lado y pónganlas en algún lado antes de usted ir. Ya esto está asegurado. El pin está asegurado. Las correjas están aseguradas. Y nos fuimos hacia Hallover Marina y vamos a enseñarle a aquel que necesite alguna ayuda de cómo tirar el bote y cómo sacarle el bote cuando uno lo hace solo. Es muy sencillo. Chequense este videíto hasta el final. No se lo pierdan. Llámame que te busco. Yo estoy llegando aquí a la rampa y lo primero que tú debes de hacer cuando usted viene solo a tirar su bote es parquearse lo más pegado al dock, lo más pegado posible. No más de un pie y medio porque si no se le va a ser difícil hacerlo usted mismo. Yo puse mis sogas en la parte izquierda de mi bote. Pues yo chequeo cuál es el espacio que tengo sobre esa soga y no me tengo que bajar del bote. Ya yo la tengo ready. Mira por dónde yo voy. Mira. Eso es lo que yo necesito para dejar el bote lo más cerca posible aquí a la slip del bote. Porque si lo dejo despegado yo no voy a tener cómo jalarlo. Miren este truquito. Aflojamos este. Sacamos el de seguridad. Pero este. Este le damos por lo menos dos o tres pies o cuatro pies para que cuando caiga el agua el mismo flote. Eso es lo único que tú necesitas. Ni lo dejes abierto ni lo saques. Déjalo ahí. Ahora es muy fácil. Nada más usted tiene que sacarlo de aquí. Los tubos de atrás no van a dejar que el bote se vaya. Yo lo saco. Miren esto. Yo lo saqué y mira dónde está el bote. El bote no se está moviendo. Yo no he sacado ni la soga. ¿Qué pasa? Ahora yo vengo aquí. Me trepo al bote. Cojo esta. Cojo esta de acá. Y el mismo bote va saliendo solo. No tengo que subirme por el frente del bote. No tengo que hacer absolutamente nada. Yo llego, puse mis hogas en el lado izquierdo. Conseguí el espacio. Saco el safety de al frente. Dejo la correa. Y el mismo bote va saliendo. Enganchamos al frente. Enganchamos atrás. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Lo importante es que tú tienes que pegarte lo más posible al muelle para que puedas brincar rapidito sin ningún tipo de problema. Esa es la clave. Mira. Llámame que te guste. Señores, día espectacular aquí en Hall of the Sandbar. Fenomenal. Otro paraíso más. No hay comparación con esta agüita hoy. Que gracias a Dios la podemos mirar, la podemos apreciar. Está precioso el día. Increíble, increíble. Vamos a ver si ustedes pueden ver esto. El Tour Zambalero se mueve para Puerto Rico. Puerto Rico. Tour Zambalero. Mayo 8. Cayo Matías en Salinas. Domingo 9. La Palguera. Señores, estamos preparándonos. Están activos los Zambaleros de PR. Y nos están esperando. Pónganse ready. El 17 de abril nos fuimos para Peanut Island. Peanut Island saliendo de Boynton Beach. Voy a poner la dirección aquí en la rampa. Vamos a estar a las 11 de la mañana en la rampa para las 11 y 30. Lo más tardar nos vamos vía intracostal hacia Peanut Island. Señores, sábado 24. Celebrando tres cumpleaños. Y el de ellos está Zonescom que viene desde Texas a celebrar su cumpleaños. Tres cumpleaños ese sábado encendido. Miren cómo está Hall Over Zambal. Hoy día está precioso. Chequense esto. Llámame que te guste. Bienvenidos al famoso Hall Over Zambal. Que ya está abierto. No hay distanciamiento. Y es otro paraíso más. Llámame que te guste. Llámame que te guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo traje suave, entró en el medio, ya el bote te está esperando a ti. Vamos a abrir el tapón del agua. Vamos a abrir el tapón del agua. Vamos a abrir el tapón del agua. Ya. Gracias. 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 Gracias.